Vamos, vamos los tres, vamos los tres Se van a matar bien culeros ¡Fuego! 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 Recuerda que Blazing Bus cuenta con más de 22.000 reviews con 5 estrellas Y también puedes usar nuestro código de descuento 25 Link en la descripción Es un coquipido, güey Ya está arriba, ¿eh? No sé qué te voy a decir Pero de mi pinche acá, ¿eh? Ese va a estar castroso con el rif de poder, güey Y el lemonar Yo creo que en medio no sé si piqueable, güey Ahorita el bola se lo chingas Eh, vos la puedes, él solo ¿En medio? Pusieron un rif de ahí abajo, ¿eh? ¡Oh, mames, me dio! Creo que brinco por atrás, güey Se chinga todos con la granada, güey ¡Ay, güey! Está bien tocado en medio, güey Pusas, rey, tú Réveme, réveme ¿Cuándo? Bueno, eh Te paso doloroso, güey, no mames Ah, no tanto, David, no tanto Eso fue un tiro de suerte Ya ese faro lo reiniciaste Eh, creo que esta es la última para el faro, ¿eh? ¿Y si durmiste chido, bola, o con él? ¿Cómo te explico, amigo? Tiene el manco escudo ahí en la zona, güey Es que se iba a dormir bien, güey Pero los perritos me levantaron a las fetas, güey Pero las mellizas, ¿o cómo se llaman esas pendejas? Las quintillizas, güey Ah, mellizas Merga, entró en una L, güey ¡Güey! Ay, no mames ¿Viste que mi mell no le dio? Me acaban de matar a una vive Güey, mi mell no le dio, cabrón Ni el mío, güey Se lo comió el titán ¿El titán? Sí, sí, sí ¿Qué onda crazy? El D.A.P. no se mueve Ahí voy ¿Body? Bueno Creo que tienen terminal de sales ya, eh Sí, 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 güey Sí, güey, me muero yo, eh A los del de con mi granada Lo adentro ¿Lo traele? ¿Lo traele? Ahí viene con R.K, güey Ay, güey, me mapeo, güey La madre, güey Se come otro melee Las cupolas, güey Las cupolas, güey ¿Un pescudo? Se lo rompió, a ver, güey Güey, no tiene ni R.I.P. de poder, güey ¿Por qué me está matando, güey? Ah, sí tiene, eh ¿Qué tenía ahí? No sé Voy a reír fácil, güey Reírme Bueno, R. Heavy, güey En mi luz allí dos ¿Por acá derecha, güey? En mi luz allí uno Va uno por abajo, eh Ah, no, ¿se regresa? Arco en medio No le di, eh No le di, eh Si viene uno adentro, güey, eh Vamos por el adentro, ¿no? Ah, mames Me suprime y me di el puto escudo, güey Vamos por la derecha, güey, mejor Pero no Están jugando muy maricas estos güeyes, ¿no? Mucha granada O sea, R.I.P. de poder Y mucha barrera, güey Oye, ahí Bueno, pues Así es Pusieron a Maco Escudo en medio, güey Dejaron R.I.P. de poder Van a punchar por acá en medio, güey Se detienen en cúpula, eh Dejó uno bien tocado, güey Por aquí Me di... Bueno ¿Lleva body? ¿O no? Que no ponga cúpula, güey, si no nos va Ay, dualidad, güey Puta madre A ver, ese del pozo ya iba bien puesto, eh A ver, eso eres el güey Ya tienen super de ellos todos, ¿no? Vamos afuera, güey ¿Ustedes cuánto les falta para su super? Ya casi Sí Creo que están adentro Alería 2 Van a jugar a zona, güey ¿Derecha uno? ¿Derecha uno? Vamos a morir, vamos a morir Verga, güey, está acá Ahí está medio ya el demonarque Uno que se venga Uno que se venga Voy por él, voy por él Ahí tienes balas No había dejado nada Güey, estos vatos también putos lagueados, güey Verga, güey, no le entra ni verga, güey Va a revivir afuera Está reviviendo, está reviviendo Treposo, güey, ese güey Ay, cabrón No, no deje que reviviera, eh Está a la izquierda, güey La uno en la cúpula y el otro está, eh Lo va a suprimir Buena, estoy tocado En la cúpula sigue una, güey Pusieron ya la otra Vamos, vamos los tres, vamos los tres Va a matar bien culeros ¡Huevo! ¡Huevo, güey! ¿Cómo le ganamos a eso? Es que yo le dije una granada a las patas, güey ¿Por qué ese güey traía cintos, eh? Pues, ¿no? Lo sabe, pero... Me falta una super de ellos Me falta una super de ellos Me falta media barra, güey Tengo uno acá afuera Bueno, vamos, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir ¿Tengo para esa madre? Tengo uno, tengo uno, tengo uno Va por tiro, ¿verdad? Vale Me están dando verga, eh ¿Y se trae? Pues ya, pues ya, avienta granada o algo, para que no, este... Revive, güey Revive, güey ¿Por afuera? Eso fue el de la super, eh? Ah, ya se, se esperó el güey Bueno, güey, no mames Güey, esa de la cúpula que mamada, eh Sí, güey No mames, los pinches pilereamos bien culeros Yo me metí, le pegué un golpe antes de morir Porque me pegó primero, dejé una granada en el suelo, güey ¿Están de acuerdo que se merecían el tiba, güey? Se lo merecían totalmente Pero GG, bandita Primer farito De la temporada nueva, eh Máximo que perdimos la anterior Por pendejos, la neta Para lo menos ya llegamos al farito, eh G Fucking G El jugador dice que sí Sí, totalmente, güey Además, hasta lo voy a subir a YouTube Papa YouTube esta partida, eh Estuvo buena Ah no va, bitch Tiendakoski Ese güey estaba a haber dicho como de Whats? Jajaja 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 La verdad ... Just an orbit, eh? ¿Qué? Just an orbit Ah... Vámonos 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 ocho Skautiaon